Ya le platicaba al inicio de este espacio, un taxista fue asaltado en periférico justo en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México. Había dejado a dos pasajeros y un hombre armado se subió a su taxi y otro hombre amenazó al conductor desde afuera. Los asaltantes le dijeron al chofer que el problema no era con él, que el problema era con su patrón. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. En Iztapaluca, en el Estado de México, dos sujetos asaltaron una unidad de transporte público. Uno subió para asaltar a los pasajeros, quitarle sus cosas mientras su cómplice estaba vigilando. Lograron escapar, sin embargo, las personas que iban en este transporte pidieron apoyo a una patrulla que justamente estaba pasando por el lugar. Y también en el Estado de México, dos sujetos asaltaron a una mujer. Esto sucedió en Naucalpan. La siguieron en moto desde un banco, desde donde el banco había, ella había sacado dinero. La mujer intentó evitar este robo. Finalmente los ladrones se salieron con la suya y huyeron con el efectivo. Y en Nuevo León, una balacera en un bar de Monterrey dejó dos heridos. Hasta el lugar llegaron policías para intentar localizar a los agresores. Las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas. En Estados Unidos fue sentenciada a 36 meses de cárcel Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. En junio pasado se declaró culpable de conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y participar en tratos financieros con un grupo criminal. Y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la variante Omicron de COVID sin duda alguna llegará a México. Esto debido a que está ya en los cinco continentes, ya que el gobierno federal no tendrá ninguna política de cierre de fronteras o de restricción de vuelos. En la Alcaldía Benito Juárez, un grupo de personas intentó desalojar con violencia un edificio ubicado en la colonia Portales Oriente. De acuerdo con vecinos, llevaban palos, piedras, incluso armas de fuego para tratar de asustarlos. Después de un enfrentamiento con policías, 11 personas fueron detenidas. Y aquí en la Ciudad de México, hoy arrancó la vacunación a chicos de 15 a 17 años contra el SARS-CoV-2 en 11 alcaldías más. Los asistentes tienen que presentar un documento que acredite que tienen esa edad, acta de nacimiento, o cualquier documento que lo haga, así como ser acompañados por una persona mayor de 18 años. El presidente López Obrador ratificó que se iniciará la aplicación de un refuerzo de la vacuna a adultos mayores y a quienes lo determinen, los especialistas. Dijo que esto será en cuanto se termine de vacunar en las comunidades más apartadas del país. En Estados Unidos, un estudiante de 15 años abrió fuego en una escuela secundaria en la localidad de Oxford, en el estado de Michigan. Tres jóvenes murieron, otras ocho personas están heridas, incluidas un profesor, el presunto autor de los disparos, fue detenido.